¡Hola mis queridos esmodicanos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver por qué Mattel ha tenido éxito con los productos de Jurassic World, ya que no solamente ha hecho figuras para los más pequeños sino que también algunas esculturas y muchas otras figuras que la verdad valen la pena y por qué Hasbro perdió la licencia desgraciadamente en el 2015 o 2017. Así que sin más vamos a comenzar con este video para descubrir la verdad. Recordemos un poco el pasado. ¿Cómo están? 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 park de 1997 la caos effect tiempo más adelante antes de que se estrenara la película mattel había anunciado que sería la nueva distribuidora de la franquicia y muchos estábamos con bajas expectativas respecto a las figuras que va a presentar dicha empresa pero mattel al contrario a lanzar sus figuras de acción respetó las escalas tuvo variedad de figuras humanas y una fiel escultura a los personajes de la secuela los dinosaurios tienen una excelente articulación y detalle además de una clara y mejor calidad creo que más variedad de series hay como la attack pack que son diversas figuras de dinosaurios de tamaño mediano entre los cuales destacan personajes como blue el estijimoloch el dilophosaurus o el dimorphodon también tienen la battle damage que son figuras articuladas medianas con el daño de batalla en el costado clásico la action attack figuras más grandes con acción de ataque las cuales resaltan especies como la cardotaurus, estegosaurus y la sucumimus los ruaribors figuras electrónicas de tamaño mediano la legacy collection una línea exclusiva de target que representa escenas de la anterior trilogía e impresionantes figuras de la icónica rex y la tiranosaurus rex además de presentar una figura muy grande de la mosasaurus que recuerda a las de kenner además de tener una figura súper articulada del villano híbrido el indoraptor también lanzó figuras de 12 pulgadas y una figura de t-rex súper colosal pero no conforme con ello mattel incluyó una app llamada jurassic world of facts en la cual se puede escanear una etiqueta con un ícono de adn en las patas de los de cada figura de dinosaurio y obtener datos curiosos y representaciones en 3d del dinosaurio escaneado la recompensa vendría pronto pues las críticas y ventas fueron excelentes y mattel fue nominado y ganó el premio a mejor figura de acción de todas sus figuras en general para finales de 2018 mattel anunció una nueva serie llamada la dino rivals que consiste en repintados pero algunos de buena calidad y otros que no tuvieron buena calidad reempacados y nuevas figuras como la icónica indominus rex una figura impresionante nueva y gigantesca de la brachiosaurus a escala con las figuras humanas y de dinosaurios y una nueva escultura de rex y nuevos dinosaurios y vehículos ahora la nueva línea ha recibido buenas críticas y ventas debido a la buena calidad de los productos de la franquicia más tarde se confirmaría que mattel lanzaría una línea completamente nueva con nuevas especies y esculturas para 2020 esta línea se llamaría la primal attack esta línea traería un nuevo modo de juego ya que en fallen kingdom el modo de juego de los dinosaurios era presionando un botón y estos rugían dependiendo el modelo de cada dinosaurio para la dino rivals se usaron botones dobles uno accionaba una acción de batalla o de mordida mientras la otra daba un coletazo y en esta nueva línea de la primal attack se usaría la cola para mover al dinosaurio completo en algunas ocasiones la figura era electrónica y en otras solamente accionaba parte del dinosaurio como por ejemplo la mandíbula que en este caso vendrían siendo los massive biters según lo planeado se esperaba que mattel continuara la franquicia con jurassic world dominion pero desafortunadamente por la pandemia se tuvo que atrasar la película pero por suerte de los fanáticos tuvimos la serie camp cretacios que por fortuna mattel volvió a hacerse cargo y nos trajo nuevas figuras que la verdad estas podría decirse o considerarse que fueron las mejores que hubiéramos tenido ya que tenemos a la epic roaring la tiranosaurus que hoy en día se considera la mejor tiranosaurus de mattel así que también próximamente se viene la nueva línea jurassic world dino escape donde a pesar de que no tendremos dinosaurios de la nueva franquicia o de la nueva película de jurassic world dominion si tendremos nuevas especies por descubrir así que a mattel está yendo muy bien y a nosotros nos hace muy contentos con estas nuevas figuras así que también esperen las nuevas figuras para jurassic world dominion y bueno mis queridos esmodicanos esto vendría siendo parte de la historia del porqué hasbro fracasó y mattel tuvo éxito con las figuras de jurassic world que la verdad es que están muy muy buenas eso sí hay veces en las que mattel tiene ciertos tropezones o errores o algunos malos diseños en la calidad de pintura pero tiene buenas figuras y que la verdad siento al menos en lo personal que está rivalizando contra kenner y hasbro en cuanto a las figuras de jurassic park de la trilogía original pero que sin duda ambas líneas de figuras se quedarán por siempre en nuestros corazones y con mucho cariño así que bueno ya sin más yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos